Este es nuestro segmento En Tu Vitrina y en esta oportunidad nos acompaña Carla Tugues. Bienvenida, Carla, la autora de este libro que tengo acá a mi derecha, El Precio de Ser Perfecto. Esta es una guía para ser extraordinario sin pagar con tu felicidad. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias. Me encantaría. Carla, antes de comenzar, gracias, igual para mí. Y me gustaría saber un poco sobre tu carrera profesional porque es bastante curiosa, me decías que eres diseñadora gráfica. Sí, sí, soy diseñadora, tengo 10 años de experiencia en diseño gráfico y el año pasado estuve en un proceso de crecimiento personal, pasaron muchas cosas interesantes, aprendí muchísimo y bueno, me armé de valor y aposté por una cosa nueva que siempre me gustó escribir y escribí mi propia experiencia saliendo de los problemas que tuve y bueno, ya está. Y nos puedes hablar quizás un poco cuál es quizás la sinopsis, de qué trata. Sí, bueno, mira, la primera parte del libro trata todo el tema de la búsqueda de la perfección, que es diferente para todas las personas. No todas las personas tenemos la misma definición de perfección, ni todos las vemos igual, pero sin duda todos tenemos ese poquito de quiero ser un perfecto, quiero tener una vida perfecta. Siempre estamos buscando lo que nos falta para ajustarlo a los resultados que esperamos, pero bueno, a veces la vida te da limones y hay que hacer limonada en vez de resistirse a lo que pasa. Y la segunda parte del libro propone una mejor manera de evolucionar, bueno, no sé si llamarlo mejor, es la que a mí me funcionó, que se trata de la excelencia. O sea, si la perfección le importan los resultados perfectos, la excelencia le importan los esfuerzos excelentes. O sea, que tú hagas lo mejor posible siempre y así, independientemente del resultado, bueno, no vas a sentirte mal en la escasez de que no lo hiciste perfecto como quisiste, porque hiciste tu mejor esfuerzo. Perfecto. Carla, ¿cuánto tiempo te llevó realizar este libro, escribirlo completamente? Ok, bueno, entre escribirlo, editarlo y autopublicarlo en Amazon, unos tres meses en total. Porque me estabas comentando que es un e-book, o sea, que lo puedes conseguir es a través de Amazon. Sí, él es un e-book. Pronto, en un par de meses, unos tres meses, ya vamos a tener la versión impresa. Pero bueno, por ahora está solo el e-book azul. ¿Ese es tu primer libro, Carla? ¿Cuáles son las expectativas para este año 2019? ¿Te veremos quizás realizando más libros? ¿Irás abandonar tu carrera como diseñadora gráfica? ¿Te vas a dedicar simplemente a escribir? No, bueno, la verdad es que aunque estoy escribiendo, últimamente he hecho muchísimo diseño gráfico, porque toda mi marca la he hecho yo y he tenido trabajo de diseño gráfico por montones, así que no es que voy a dejar de diseñar, porque el diseño gráfico siempre... También es una pasión para ti. Claro, y siempre te ayuda a hacer las cosas, pero por supuesto que vienen más libros y vienen unas charlas interesantes. Interestantes. Ah, bueno, muchísimo éxito, Carla. Tu red social es para que todas las personas que nos están viendo puedan visitar tus redes y también ver cuándo estarán ofreciendo esas próximas charlas y conferencias. Ok, bueno, mi página web es www.carlatugues.com. Mi Instagram, Carla Tugues. Mi Instagram, Carla Tugues. Entonces, todos, 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 soy Carla Tugues. Gracias, Carla, por acompañarnos esta mañana, muchísimo éxito a ti con tu primer libro, El Precio de Ser Perfecto, Carla Tugues. Gracias por acompañarnos esta mañana y muchísimo éxito. Nos vemos en Venezuela y ya regresamos con más de esta de prisa.